En nuestro país existen diferentes tipos de bibliotecas. Bibliotecas escolares, universitarias, públicas, bibliotecas especializadas, bibliotecas nacionales y bibliotecas regionales. Los profesionales que trabajamos en ellas vivimos con pasión nuestro compromiso con la sociedad. Sabemos que por muy diferentes que seamos, todas nuestras bibliotecas se dirigen hacia un objetivo común, dar servicio al ciudadano. Por eso formamos parte del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. En el Consejo estamos representados todos, bibliotecarios y políticos. Todos tenemos oportunidad de colaborar de forma voluntaria y hacer realidad los proyectos propuestos por las bibliotecas a través de las comisiones y grupos de trabajo. Y con ello crecer juntos. La diversidad y la cooperación son las señas de identidad del Consejo. Su estructura, desde el Pleno a la Comisión Permanente y comisiones de bibliotecas, asistida por la Secretaría Permanente, deciden por consenso qué proyectos son los más valiosos para la sociedad. Por ejemplo, estamos trabajando en la elaboración de un modelo sostenible de préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas. Gracias a este proyecto, afrontamos los cambios tan rápidos que se producen en los modelos de negocio y de acceso a la información en las bibliotecas. Pero también nos sentimos parte de un equipo. Cuando trabajas por una necesidad compartida, experimentas el espíritu del apoyo mutuo. Para conseguir resultados como este, es muy importante la participación activa de los profesionales que formamos parte del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Si no formas parte de él y tienes un proyecto que puede ser interesante para todos, lo puedes hacer llegar a tu representante en el Consejo. Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Compartimos ideas. Compartimos proyectos.